Yo tengo las mismas ganas que vos de que Kimberly y Kike sean inocentes, pero hay que investigar. ¿A quién va a investigar? ¿A Kimberly, que es la persona más decente que trabaja acá? Si son inocentes, y yo creo que sí, les voy a pedir perdón personalmente. ¡Vaya a pedírselo entonces! Escúchame, te voy a decir una cosa, te voy a pedir un favor, que es el mismo que le pedí a Miguel y a Alfredo en su momento. No metas presión con estas cosas. ¿Sabe qué, Martín? ¿Qué? Olvídese de lo que le dije. ¿Por qué? Porque ni Kike, ni Kimberly, ni yo nos vamos a quedar trabajando un día más en esta empresa que nos trata de mentirosos. ¿Eh? ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¿Qué? Yo vengo a contarle las cosas como son y usted no me cree. ¿Qué? ¡Yo no lo pienso! Ah, vos no me mentís ahora. Vos sos una fábrica de decir mentiras. Ah, porque usted es el santo de la espalda, ¿no? No, no soy el santo de la espalda, pero acá está pasando algo mucho más profundo que lo de Kike y Kimberly. Yo quiero saber qué es. Muchas gracias por escucharme. Pero no, no, para un segundo. ¡Suélteme, suélteme! ¡No, no te voy a soltar hasta que no me digas qué te pasa! ¿Sabes qué me pasa? ¿Qué? Que yo pensé que el beso que nos habíamos dado significaba algo para usted. Porque para mí fue único. Me acuerdo de él y se me aflojan las piernas. ¿Pero qué decís? Para mí también fue único. ¿Ah, sí? Y el beso que se dio con Constanza también fue único. Fui a su casa. A llevarle un sobre. Y vi cómo se besaban. Y cómo le cantaban. No, no, no. Bastante mal, por cierto. No, escuchá, escuchá lo que te voy a decir, bonita. No, no, escucháme, escucháme. Escuchá, no te vas a ir. Hasta no te vas a ir hasta que no me digas... ¡Sóltame, te digo, suplame! ¡Martí! ¡Martí, ¿qué? ¡Martí! ¡Agárrate dos cosas porque no vamos! ¡Qué gracia, bonita! ¡Retudiamos! ¡Me marieron! ¡Renunciamos! ¡Viva el pocho!